Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre está Solar Junior y cuando guste puede ser una lucha de dinastía Solar Junior Solar Junior Junior con la dinastía Navarro, Solar Junior de sus hijos y bueno, ahí estamos, entonces lo importante hoy pues lo importante que el público se haga contento yo creo que eso es lo más importante y sobre todo que queda claro y ustedes lo han dejado en claro siempre al público les gusta este estilo de lucha, es cierto la lucha pues ha ido cambiando han entrado en algunas otras situaciones como vuelos, más espectacularidad pero le gusta, el público sigue disfrutando de esta lucha ras de luna claro, yo creo que la lucha libre jamás de los jamáses en la vida va a pasar en el cuadro y lo importante, yo te voy a decir que es lo máximo lo importante y la prueba es que el público le gustó y eso es lo más importante porque el público, el público es el juez entonces eso es lo más importante y eso es lo que importa pero Solar, como siempre, agradecer muchísimo a sus tiempos y palabras no, por claro, muchas gracias de todo el día